Hoy, te diré que alguien pide por tu tranquilidad la paz de Dios que está pronto por llegar. Alguien ora por ti, cuando estés desanimado, quebrantado entre sí. Recuerda alguien ora por ti, te parece que has orado, hasta débil estás y tu llanto como lluvia ha de brotar. Dios te ama y conoce cuando no puedes más. Y orar por ti, a otros guiará. Alguien ora por ti. Alguien ora por ti, cuando estés desanimado, quebrantado entre sí. Alguien ora por ti, cuando estés desanimado, quebrantado entre sí. Y orar por ti, cuando estés desanimado, quebrantado entre sí. Los peces, los peces.